El gobierno aún no tiene estimaciones de cuál sería el beneficio económico que traería el restablecimiento de relaciones diplomáticas con China, según declaraciones del asesor económico de la presidencia. Estamos exportando una cantidad de productos que ahora se van a ampliar, porque en la mayoría de estos casos, nuestras exportaciones a China continental, como no había relaciones diplomáticas, teníamos un cierto castigo arancelario para entrar al mercado de China continental, que ahora desaparece, primero. Segundo, al no haber relaciones y por lo tanto no tener fluidez en los consulados, de hecho nosotros estábamos entrando a China continental a través de Taiwán, a través de Hong Kong y a través de Vietnam. Ahora vamos a entrar directo. Pero no tenemos ahorita un cálculo de cuál es su demanda. Recuerden que este asunto de las exportaciones no es algo gubernamental. El gobierno lo que crea son facilidades. Esta es una oportunidad para todos los empresarios de este país, pequeños, medianos, grandes y que están sobre todo metidos en la dinámica económica exportadora. Es decir, van a tener todas las facilidades. De hecho, por ejemplo, yo pertenezco a otra asociación, además de Nicaragua Joven, que se llama Asociación de Amistad con China. Y aquí en el pasado hicimos una feria con el Consejo Chino de Fomento de Inversión y Comercio. Ya nos han contactado después de la apertura de relaciones, que quieren que revisemos un convenio que firmamos en el 2010 y que quieren buscar ya cómo entrar en contacto con los empresarios nicaragüenses y traer empresarios chinos. ¿En qué campo? Pues todo ahorita es, todos estamos moviéndonos allá y aquí. Así es que es difícil que alguien les pueda decir, vamos a tener tal crecimiento económico por eso. Arce criticó a quienes pretenden presionar al gobierno con acciones económicas externas. Y hay gente que desgraciadamente cree que yendo al extranjero a pedir sanciones contra el país, sanciones contra funcionarios, van a hacer caer al gobierno. Es una cosa totalmente ridícula. Y obviamente esos son los que viven de agoreros, malos agoreros de la economía del país. Si te pones a revisar a esos, a inicios de este año también decían que este año colapsábamos. Y más bien creo que vamos a hacer la economía en América Latina de mayor crecimiento relativo. Marcos Medina, Noticias 12.